¡Feliz aniversario! Multiservicios, Ander Antonio Somos una empresa líder en la región Amazonas Ofreciendo los mejores servicios en escenarios panorámicos Sonido, sistema RAI Luces, pantallas LED, oldos Grupos electrógenos Fantasía en el cielo Decoraciones para todo tipo de eventos Y para celebrarlo a lo grande Este sábado 9 de septiembre Llega totalmente gratis, gratis, gratis ¡Amor Sensual! Grupo, grupo Amor Sensual ¡Sí! ¡Amor Sensual! Desde el rico Vergel Piura Nunca más te rogaré Puñeol te olvidaré Amor Sensual Que llega con todos sus éxitos y primicias Ha llegado a mi puñito Una enfermedad anular Las voces más románticas de la cumbia sanjuanera Empezó con solo una mirada Pues tenías todo lo que yo ¡Amor Sensual! En el aniversario de Multiservicios ¡Ander Antonio! Contaremos con un sistema de sonido profesional Decoraciones en el escenario ¡Los esperamos! En el local Asentamiento Humano 16 de octubre Desde las 8 de la noche Seguridad de garantizada Auspicia Radio Sonrisa Alegrando tu vida Garantiza Promotora Ramos Siempre con los mejores